Estos son los 7 futbolistas que nadie quería en Chivas y hoy están cerca de ser campeones. El número 3 hasta se despidió. Número 7, Huacho Jiménez. Error tras error, dejar ir puntos importantes, salidas ridículas, el Huacho no tenía nada que hacer en Chivas. Pero llegó Paunovic y todo comenzó a cambiar. Aunque sigue sin ser el portero en el que se puede confiar a ciegas, ha mejorado mucho. Ha dejado buenas actuaciones, ha salvado al equipo en varias veces y, quién sabe, a lo mejor hace que el rebaño levante el título este domingo. Número 6, Ronaldo Cisneros. El jugador a quien se le dieron oportunidades una y otra y otra vez. Desde que llegó a Chivas ha tenido oportunidad tras oportunidad, pero nomás en Chivas no se le da. Pero después de una gran temporada con el Atlanta United en MLS, Cisneros regresó con una revancha más, una oportunidad más. Sí, Gambeteros, sabemos que tampoco es que haya sido su mejor regreso, pero ese gol contra América ha sido muy valioso para el equipo. En una de esas termina siendo campeón con el rebaño y se recordará su gol en el Azteca, pues fue el gol que llenó de esperanza a todos para la remontada. Número 5, Oso González. Es más, al Oso no lo quería nadie ni cuando llegó a Chivas. No había mostrado nivel para estar en el equipo, se la pasaba en la banca. Cuando entraba, nomás no se le veía con qué podía jugar en el rebaño. Pero poco a poco cambió los insultos y quejas de la afición por aplausos. Algo le hizo Pauno que lo rescató. Comenzó a ser un jugador importante. El mediocampo lo hizo suyo en partes del torneo y hoy es un futbolista clave para Chivas. Número 4, Tiba Sepúlveda. No se veía por dónde podría seguir en Chivas. El Tiba iba en picada. La verdad es que ya cada fin de semana se le insultaba, se le criticaba y sí, se le quería fuera del equipo. Y aunque es cierto que no empezó muy bien el torneo, el entrenador serbio lo volvió un jugador importantísimo para Chivas. Hoy no nos imaginamos la defensa de Chivas sin el Tiba Sepúlveda. Ha sido clave para que Chivas aspire al título. Todo ha cambiado en estos meses para el número 3, Chapo Sánchez. Ya no tenía cupo en el equipo. La neta, el Chapo, por más que sea un veterano de toda la vida de Chivas, ya no se le veía adentro. Es más, hasta dicen que se despidió de todos sus compañeros. Su salida estaba ya más que cantada en el equipo. Pero su situación cambió por completo cuando llegó Paunovic. Hasta titular llegó a ser al principio. Hoy no es titular en Chivas, pero sí ha sido un jugador importante. Ya sea como relevo o como líder del vestidor, el Chapo puede alzar nuevamente el título con Chivas. Número 2, Carlos Cisneros. El jugador de las oportunidades infinitas mostraba solo algunos chispazos de calidad y volvía a ser el mismo jugador irregular de siempre. Ya de plano no se le veía futuro en Chivas. Pero aunque no dejó de recibir críticas por su mal desempeño, sobre todo cuando se iba al ataque, Cisneros simplemente no se rindió. Y de la nada fue titularazo de estas Chivas. Se perdió la gran final, pero hoy ese deseo de que salga del equipo ha quedado en el olvido. Se convirtió en un jugador muy importante para este equipo. Número 1, Poyito Briseño. De maleta nadie lo bajaba. Se burlaban que celebraba las barridas. Era banca y hasta los solos lo rechazaron. No se veía por dónde Briseño podía salir adelante. Pero su vida dio un giro de 180 grados. Se recuperó de una lesión. Pauno lo vio en los entrenamientos y de inmediato se dio cuenta que era el defensa que necesitaba el equipo. Si Furch y Henry no le hicieron mucho daño a Chivas en esta liguilla, en gran parte es gracias a este hombre. El pollo ha demostrado ser un jugador con mucho corazón, pero también que cuando se le requiere, dentro de la cancha da grandes resultados.